No todos estamos dispuestos a apagar el... Me... Me distrae esto. Debo hacer que esto en verdad me molesta bastante. El tema. Hey guys. Hey guys. Joder, es trita de gusto. Me corto el pelo. Tengo el avance de pinilla ahí, pero importa. He estado pensando harto, harto en el costo de las cosas. En la industria del diseño hay como una talla bien famosa de... Tener tres opciones disponibles. Bueno, bonito y barato. Porque la regla general es que solamente puedes elegir dos. Puedes querer algo bonito y barato, pero por lo tanto no va a ser bueno. O puedes querer algo bueno y barato, pero no necesariamente va a ser bonito. La constante siempre es que sea barato. No todos estamos dispuestos a pagar el precio de lo que valen las cosas. Esta teoría se aplica a cualquier cosa en la vida, en el mundo mundial. No todos estamos dispuestos a pagar el precio de las cosas o de lo que queremos. Y no siempre el precio que se paga es dinero. Este es el Block 335... ¿Cinco? ¿De Sounders? ¿Eh? Y estoy algo confundido. ¡Vamos! 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 Sigamos con la... Sacaron a un barque hace mucho tiempo que no salió en este lugar. Siglos. ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! ¿Por el amor? No tengo que ser fioso. Tengo que solo dejarlo, solo dejarlo. Se salvó. No. ¡Otraquilín! 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 Yo me tengo que sentar. ¡Otraquilín! ¡Otraquilín! ¿No me apoyas ahora? ¡Otraquilín! 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 a algo que creemos importante. Ese escape no hace sentir poco felices porque usualmente la felicidad que tenemos en la mente es tan perfecta que jamás la alcanzaremos y entonces cuando tratamos de intentarlo y fallamos de pucha confirmamos nuestros miedos. En mi caso yo estoy trabajando en enfocarme en el proceso de crecer, en aprender cómo hacer las cosas aún cuando sienta miedo, en apostar alto a pesar que pueda perder y no creer en los atajos porque no, no hay atajos para nada. Tender la felicidad como producto de mi crecimiento y no como una pastilla que tomo cada vez que las cosas se ponen difíciles y no querer enfrentarlas y que lo barato nunca será ni tan bonito ni tan bueno porque todo tiene un costo, todo, todo. Incluso hacer un carretel en la casa. Este fue el blog 335 de un blog de subsauce y nos veremos en el próximo video. Horizonte delbraría. ¡Gracias!